Puma, Woman y Man. Quedate, ya empezamos. Puma lanzó dos nuevas fragancias que sintetizan el espíritu energético y siempre cambiante de toda una nueva generación. Puma, I'm going man, Puma, I'm going woman, fueron concebidas para hacer las fragancias para hombres y mujeres jóvenes, urbanos, contemporáneos, que saben lo que quieren de la vida y tienen la energía y el entusiasmo y la habilidad para conseguirlo. Cuando huele genial, te sientes genial y cuando te sientes genial, tu energía y tu entusiasmo por la vida aumenta considerablemente. Energía contenida en una botella con forma de batería, esta apariencia poderosa y extravagante es balanceada por los colores, azul eléctrico, I'm going man y rosado eléctrico, I'm going woman. Puma, sus dos nuevas fragancias. Muchísimas gracias a Susana Milano.